¡Aguan terrorismo! Nunca me olvido de tu amor, aunque me olvide tu cara, aún sigo escuchando tu voz, pero hace un tiempo ni me hablas, no te suelto mi canción. De palabras estás cansada, nunca me olvides de mi amor, aunque me olvides de mi amor. Llegué tarde a tu corazón, como a las seis de la mañana. De repente en un parqueo, tu sonrisa estimula, nunca te olvides de este sol, en tus noches duras y oscuras. Nunca me olvides de mi canción, cuando mi silencio te augura. ¡Aguan terrorismo! ¡Aguan terrorismo! Nunca me olvides de tu amor, aunque me olvides de mi canción, cuando mi silencio te augura. Aunque me olvides de tu cara, aún sigo escuchando tu voz, pero hace un tiempo ni me hablas, no te suelto mi canción. De palabras estás cansada, nunca me olvides de mi canción, nunca me olvides de mi canción, nunca me olvides de mi amor, aunque me olvides de mi canción. Nunca me olvides de mi canción, nunca me olvides de mi canción, nunca me olvides de mi canción. Nunca me olvides de mi canción, nunca me olvides de mi canción, nunca me olvides de mi canción. Nunca me olvides de mi canción, nunca me olvides de mi canción, nunca me olvides de mi canción. Nunca me olvides de mi canción, nunca me olvides de mi canción. Nunca me olvides de mi canción, nunca me olvides de mi canción, nunca me olvides de mi canción. Nunca me olvides de mi canción, nunca me olvides de mi canción. cuando hiciste canción ¡Viva la luz! ¡Un aire de color! ¡Viva la luz! 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 Quiero decir que lo conocí en un lugar que no conocía, se llama La Tarsana nos conocimos ahí de noche bueno, vino toda La Tarsana está por ahí, la vi ¡Viva la luz! Así que bueno muy contento de estar aquí de verdad, muy buen pido grabamos esta canción quedó hermosísima estoy muy contento también de haber participado de la canción